Son los hombres que llevan los pantalones llenos, pero alabar los paisanos, a ver a ver si los dos mundos, donde sea mi gente que pueda el loro, a ver mi consentido si eso dice. Son los hombres que llevan los pantalones llenos, pero a ver si los dos mundos, que son sus caballitos de negro, que son sus caballitos, a ver si los dos mundos, que son sus caballitos de garros, que son sus caballitos de red. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!